Hola a todos, bienvenidos a este nuevo portal. Estamos en el segundo portal del año. Muy contentos de seguir mostrándote todo el quehacer de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, Anto. Muy contentos de volver. Un sábado más, acompañando a toda la familia santegueña, como todos los sábados, con todo el equipo de UnCTB. Y si hablamos de equipo de UnCTB, vamos a mandar un saludo muy especial a Juan Carlos Reyes, que no nos está acompañando por esta temporada. Nos hemos nombrado en el programa anterior que, bueno, por cuestiones de salud no nos va a poder acompañar, pero después de julio vamos a empezar a pasar las clásicas postales santegueñas mostrando todo el paisaje de la capital y del interior también de Santiago. Exactamente. Un saludo para Juan Carlos Reyes, que se va a incorporar pronto al equipo de trabajo. Vamos a empezar con los adelantos, Gaby. Vamos a ver todo lo que tenemos preparado para este nuevo portal. En la primera parte, la segunda entrega de Eméritos, entrevistas a personalidades relevantes de nuestra universidad. En este caso, los doctores Mishima. A través del cuestionario Proust, conoceremos más sobre sus vidas. Continuamos con la nota de la semana. En nuestros estudios, Anabel, entrevista al doctor Pedro Carranza, quien nos contará detalles del avance de la carrera de medicina en nuestra universidad. En el último bloque, Mi Pueblo. Seguimos viajando a nuestro interior. En este portal, las teleras de Atamisqui. A través de sus voces, conoceremos parte de la riqueza cultural y artística de nuestra provincia. Tal como te lo adelantábamos recién, ahora vamos a un fragmento de la serie Eméritos, que es un programa de entrevistas a los profesores de Eméritos de la universidad. En este caso, vamos a mostrar a dos doctores que han innovado en los laboratorios de química aquí en la universidad hace ya bastantes años. Exactamente. Vamos ahora con una nueva sección de Eméritos, un nuevo capítulo, con los doctores Horacio Mishima y la doctora Beatriz López de Mishima. Conocer la historia de los referentes de la UNCE, que han sido distinguidos con ese título y colaboran en actividades claves de la universidad. Estos son nuestros eméritos. Hoy vamos a conocer a Horacio Mishima y a Beatriz López, doctores en química que impulsaron la docencia y la investigación en la UNCE desde sus primeros años de la historia. Beatriz nació en Villa María el 7 de mayo de 1945, el mismo día que Alemania se rindió a los aliados. Se formó en la Universidad Nacional de Córdoba, donde conoció a su colega Horacio, oriundo de Santiago y cinco años mayor. Se recibieron juntos, se casaron en 1970 y en 1981 se radicaron en nuestra provincia y descubrieron una universidad donde estaba todo por hacerse. Beatriz fue la primera investigadora del CONICET en Santiago y junto a Horacio y un grupo de colegas trabajaron en la creación del gremio ADUNCE, la obra social ESMAUNCE y la carrera de licenciatura en química. Vivieron varios años en Brasil y en Japón. Para el cumpleaños número 70 de Beatriz, Horacio y la familia hicieron una fiesta que duró dos días. ¿Cuál es su peor defecto? Mi peor defecto es que me gusta hacer lo que pienso. En verdad no sé cómo decirlo, pero me parece que ser demasiado tranquilo a veces. ¿Cuál es su mejor virtud? Me gusta la gente, me gusta trabajar con gente y en esa acción termino ayudando a la gente. Bueno, esa justamente, ser tranquilo para poder hacer las cosas. ¿Qué es lo que más se aprecia en un amigo? La honradez y la lealtad. La lealtad y las ganas de trabajar con uno. ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando no está trabajando ni estudiando? Me gusta estar ahora con mis nietos, pero me gusta estar afuera. Estar en el patio, estar con mis perros, estar al aire libre. Leer, salir a veces a caminar. ¿Hay algo que no volvería a hacer? La verdad que no sé. En realidad no se me ocurre nada decir sobre eso. ¿Cuál es su idea de la felicidad? Estar con mi familia, estar con mis amigos y tener objetivos de vida. Esté con su familia y sus amigos y sobre todo con la gente. ¿Cuál es su idea de la miseria? Acá hay dos cosas. Una puede ser una miseria económica, que es lo que muchas veces vemos. Y otra cosa es la miseria en la persona. Mi idea de la miseria es, creo que la peor es cuando hay miseria, no me sale, intelectual, miseria humana, no miseria que esté relacionado con la falta de recursos y la pobreza de la gente. ¿Un lugar en Santiago? Las Termas de Riondo. La ciudad misma. ¿Cuál es su mala palabra favorita? Uh, digo muchas. Ah, eso no lo digo. Nunca digo. ¿Un libro que se llevaría a una isla? El hombre que amaba a los perros. Sí me gustan las novelas policiales, sobre todo no que sean cortas, sino que sean bien largas, como para que uno se entretenga tratando de entender todas las cosas. ¿Una época histórica en la que le hubiera gustado vivir? ¿Prefiero vivir donde estoy, en la época que me corresponde? Yo creo que viví, los años que tengo, los viví bastante bien. ¿Quién es Beatriz López? Bueno, soy una persona que acaba de cumplir 70 años, que siempre he tenido la suerte de poder elegir mi trabajo y tomar mis propias decisiones con mi esposo, obviamente, y mis hijos. Y, bueno, sigo transcurriendo mi vida en ese ámbito. Alguien que trata de terminar con la universidad y en la vida por todo lo que, por eso que no es mucho, que es poco para lo que pienso. Y nada más, ese es el que quiero que sea. Ahora nos vamos a una pausa bien cortita, pero enseguida volvemos con mucho más contenido. De nuestra universidad. Tu universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!